Nicaragua Urgente y lo que es un instrumento de control de los Estados Unidos de América como lo es la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue fundada, instalada y financiada y todavía lo es por Estados Unidos, está hoy aquí en Nicaragua, les estamos informando en directo y en vivo, el gobierno nicaragüense ha ejercido sus derechos como nación, como país independiente, soberano y libre y ha tomado una decisión que ya lo decían muchos, América Latina en total debería de tomar esa decisión y expulsar a la OEA de sus territorios porque la OEA es un centro de espionaje en donde, entre otras cosas, se han planificado golpes de Estado, se han planificado asesinatos de presidentes de los pueblos, se han destruido países que no se arrodillan a los Estados Unidos de América, un ejemplo bien claro es hoy Nicaragua, ya lo fue Venezuela y por supuesto la gran heroica y valiente de todas personas como lo es la isla de Cuba, hoy Nicaragua le muestra al mundo lo que es ser verdaderamente una nación soberana que no está bajo las botas de un imperio cada vez más agresivo, cada vez más intermentor y si no, pregúntenle a Honduras que la han transformado en una gran base militar o pregúntenle a Guatemala que la tienen más dividida que nunca antes, esa es la organización de Estados Americanos controlada y financiada por Estados Unidos para controlar y para defender sus intereses, no solamente económicos en la región, políticos, geoestratégicos, hoy se le aplaude al gobierno y al pueblo de Nicaragua por tomar una medida valiente y legal bajo el concepto internacional de la comunidad de naciones, es legal el decir hasta aquí, ya no vamos a seguir permitiendo que nuestro territorio sea utilizado por organizaciones del terrorismo internacional como lo es esta OEA y su secretario general que es agente de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América, no solamente intervenga la Nicaragua, ciérrenle las puertas por completo que salgan de Nicaragua, que salga hasta el último empleado de la OEA, cuidado porque hasta los barredores trabajan para la CIA desde México hasta Chile y ahí se envuelven en la bandera de la OEA, todos a seguir entonces ese ejemplo soberano de la República Democrática de Nicaragua.